18 noches en la Quinta Vergara, protagonizando dos de los festivales más complejos en 62 años de historia. El del estallido y el post-pandemia. Pero no fue algo en particular lo que apuró la decisión. Martín sintió que era tiempo de que otros también vivieran la magia de ese lugar. Es bueno como conductor, muchos, muchos años, porque también esto tiene que ir rotando y eso también alimenta al festival. Y yo creo que el beso con Enrique Martín nunca se va a olvidar. Un sueño que Pancho Saavedra anhelaba cumplir desde niño. Desde aquella vez que llegó como público a este programa, hasta cuando logró estar en Alfombra Roja y comenzar su carrera en Canal 13. Será el próximo animador del Festival de Viña, nuestro querido Pancho Saavedra. ¡Bravo! ¡Bravo! Es un trabajo largo. Creo que los sueños se cumplen. Creo que los sueños se cumplen, chicas. Lo soñé, me dijeron que lo hiciera y aquí estoy. ¿Estás Pancho con Hugo? Están en el contacto de Loterio Higgins para que se comunique con sus generalísimos. Para Daniela Chávez y también para Flavia. Oye, Pancho, Pancho Lombara, está en la entrevista. ¡Saludos, Pancho! Siempre estuvo ligado al festival. De notero a jefe de campaña de todas nuestras reinas. Luego ha jurado en primera fila, colando en el audio su risa contagiosa. Hoy comienza el camino para subir y decir buenas noches, viña del mar. Lo disfrute, que esto es un... yo creo que es un trampolín para él, para su carrera, para que siga creciendo. Me gusta porque creo que es un nombre sincero. Lo encuentro así como real, como verdadero. Yo sé que tengo muchas cosas que corregir, arreglar, pero para eso hay que estudiar. Y así como en cada uno de mis proyectos he puesto el corazón, he puesto la dedicación y he puesto la pasión, lo mismo voy a hacer ahora con este desafío en donde quedan nueve meses. Nueve meses. Son nueve meses y es el festival de viña. Es como tener una guagua. Sí, es como tener una guagua. ¡Lugares que hablan! Bienvenidos a Te Paso a Buscar. Porque a veces deben luchar contra viento y marea. Sí, señores, ya estamos en el quincho de los socios de la parrilla. Casi diez programas en su currículum, miles y miles de kilómetros, recorridos para al fin vivir esas seis noches, para pararse en el escenario más importante para cualquier animador. Un hombre nacido y criado un curicó, que desde niño tenía el sueño de ser un animador y un comunicador importante en su país. Lo que nunca pensó es que después de recorrer diferentes lugares y regiones de nuestro querido Chile, el público lo querría tanto. Hoy llega en su gran momento y con una risa inigualable, el gran Pancho Sabede. ¡Gracias!